En estos tiempos carroñeros de sopilotes, como le llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, en medio de tantas noticias falsas, en medio de hacer politiquería, en medio de la tragedia por el paso del huracán Otis en Acapulco, es importante poner las cosas en claro, desmentir, aclarar, contrarrestar esta infodemia. Y le agradezco mucho a la vicecoordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, la diputada Aleida Alavés Ruiz, que nos acompañe para hablar sin censura en esta oportunidad en nuestros estudios. Le agradezco mucho, diputada, que nos acompañe. No, te agradezco a ti por la invitación y para platicar de estos temas con la gente, que además es algo que nos debemos. Rendición de cuentas siempre. Eso es un principio en Morena. Qué bueno, gracias a tu programa, que nos lo haces valer y que, bueno, pues estamos aquí para platicar de todos los temas. Molesto, insultante, que apunta de gritos. Ayer, antier en el Senado, haya personas desde la oposición que griten, Morena se robó el Fonden. Y eso es lucrar políticamente con una tragedia en momentos en que nuestros hermanos allá en Acapulco están con el Jesús en la boca. Algunos de luto por la muerte de, por ahí, tres decenas de personas que murieron, poco más, poco menos. Creo que hay que aclararle a la audiencia y hay que aclararle al pueblo de México que el Fonden, como tal, podría no existir, pero que los fondos para las emergencias existen, y como diría el presidente, hasta lo que se necesite, diputada. Sí, qué bueno que nos das esa oportunidad, porque si se extinguió el fideicomiso llamado Fonden, no así el programa. El programa existe, lo que ya no queremos es una administración opaca, discrecional, eso que llevó a que en su momento la titular de protección civil a nivel federal fuera destituida y además sancionada por el desvío de fondos de este recurso. Ahorita me recuerdo de su nombre, pero era en la época del PAN de Felipe Calderón, Segura Rangel se apellidaba. Y fue sancionada porque todos estos fondos, sobre todo fideicomisos, dan la pauta a un manejo discrecional de los recursos. Y lo que se hizo fue pasar este fondo a la Secretaría de Hacienda. Y desde ahí se opera. Este año tuvo 17.156 millones de pesos para su funcionamiento y el próximo año tendrá más o menos 18.000 millones. Que por cierto, diputada, por la tragedia, por el paso del huracán Otis, no serán suficientes para la reconstrucción y la rehabilitación de Acapulco y zonas aledañas, ¿no? Quizás no sea suficiente. Ahorita hay disponibles para esta emergencia 11.000 millones porque se gastaron 5.000 durante el año, ya en diferentes situaciones de emergencias también, en intervenciones para la reconstrucción, para seguro catastrófico. 5.000 millones se llevan ya de 2023. Pero hay un remanente para esta emergencia de 11.000 millones y el próximo año este fondo contará con 11.000 millones más. Y ya anunció el presidente que obviamente se hará todo lo que en inversión se tenga que hacer para recuperar Acapulco. Ya vimos todos las imágenes, la infraestructura deteriorada, las personas que finalmente parece que no son muchas las que perdieron la vida. Y bueno, pues una o dos es algo que se tiene que atender. Y bueno, pues esta desgracia, hay ya todo un dispositivo de la Secretaría de Bienestar para hacer un censo que nos deje ver exactamente el daño a la población y ante eso actuar. Nosotros no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Este recurso existe, el Fonden existe, ya no como fideicomiso, pero sí como un programa al interior de la Secretaría de Hacienda que lo articula la Unidad de Política y Control Presupuestario. Todo esto documentado de manera transparente para que la gente lo revise. No estamos inventando nada. Lamento mucho esta necropolítica que hacen los de la oposición porque aprovechan siempre la desgracia, siempre la devastación, siempre hasta las vidas humanas para denostar, para decir cosas que no tienen fundamento, como esto de que nos llevamos el Fonden. ¿A dónde? Está ahí, está el recurso y nosotros que somos diputados federales podemos revisar las cuentas públicas, no como en el pasado, que estos dineros se perdían y tenemos muy pocos sancionados por estos desvíos de recursos. Pero ahora ya están ahí disponibles para que la gente lo vea y no solo eso. La Cámara de Diputados también y al rato vamos a hacer la entrega en el AIFA de toda una serie de enseres que se consiguieron porque la Junta de Coordinación Política estamos ya porque, bueno, las firmas eran lo de menos que todos los coordinadores parlamentarios firmaran, pero de un dinero que se pueda disponer de la Cámara de 10 millones de pesos en enseres y hoy mismo los vamos a mandar a Acapulco mediante el AIFA. Es también una actuación rápida de la Cámara de Diputados y que ayer pudimos articular desde el grupo parlamentario, pero involucramos ya a todos los partidos políticos. Vaya forma de demostrar que por mucho tiempo se le estuvo mintiendo al pueblo de México en este puente aéreo para sacar a extranjeros, a personas que hayan quedado varadas por la situación. El AIFA formará parte importante para este trabajo, ¿no? Y bueno, pues ahora sí no van a decir que hay una Torre Chueca, ahora sí no van a decir que hay un cerro que se interpone ahí, pero... Pero...